Bueno, desde ATEN, desde la Asociación de Trabajadores y Trabajadores de la Educación de la Provincia de Luquén, tiene una enorme trascendencia e importancia política la posibilidad de seguir trabajando con los compañeros de la 127 hectáreas y con los compañeros de Cijuño, PCN, en procura de dar solución a un problema central para cada familia de compañeros y compañeras, que es la posibilidad de acceso a la vivienda. Como bien decía recién Jorge, se avanzó en un plan anterior, ese plan nosotros lo trabajamos como hicieron el resto de las compañeras y compañeros, inscribiendo, preinscripciones, sorteo, y ya empezamos a darle solución a 50 familias de trabajadores y trabajadores de la educación. Y esta oportunidad que se abre, obviamente que amplía las posibilidades, porque estamos hablando de un plan de 4.500 viviendas, y es para nosotros, obviamente, un desafío enorme, porque es seguir luchando para resolver una problemática central. Y hacerlo con una cooperativa y hacerlo con otro sindicato, bueno, es la forma de encarar estas cuestiones, y por lo tanto nos comprometemos a que a partir de la firma de este convenio, acompañar todas las acciones políticas que haya que hacer para lograr la concreción de una solución de fondo. Estamos hablando de 4.500 familias neuquinas, y para trabajadores y trabajadoras de la educación, la demanda que tenemos supera a los 600 compañeros y compañeras. O sea que estaríamos en condiciones de poder llevar una solución habitacional a un número importantísimo de compañeros y compañeras. Así que agradecerles a todos ustedes el estar juntos y seguir trabajando en esta misma dirección. Entonces, desde allá, la política nuestra desde UPCN, muy agradecido por el espacio, de seguir luchando en conjunto, que se está reflejando que unido se logran cosas importantes, y el mensaje es bastante claro hacia los trabajadores, más con lo que está significando hoy en la imagen de un gremio. La verdad, agradecido por el espacio y ojalá salga todo adelante. Así que me parece que es importante que sigamos trabajando en conjunto, me parece que esta es la manera de poder discutir realmente que la familia llegue a tener una vivienda digna. Y si tenemos que ir al interior, también hemos ido, debo decirlo. Estuvimos la semana pasada en San Martín de los Andes, con el mismo planteo, con las autoridades del municipio para conseguir tierra, para nosotros organizarnos como trabajadores y facilitar el acceso a la vivienda. En Junín de los Andes también lo hicimos, estamos avanzando en Chosmalal, ya nos juntamos con los compañeros de Aten, en Chosmalal, para gestionar ante el municipio de Chosmalal la posibilidad de conseguir tierras y de la mano de la cooperativa, con su organización, poder concretar este anhelo. ¡Gracias! ¡Gracias!